¡Vamos, neto! ¡Vamos, neto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Existen algunas oportunidades, pero seguimos con esa emoción, con esa alegría de gritar los goles y pensar que gane el peor, que gane el de la buena suerte. Y esperamos ahora con el número 8, nuestro tiempo es el 3-2. Tiene el jugador número 13 de Maya Barriense, que están perdiendo estas oportunidades. Tiene el jugador número 13 de Maya Barriense. Así que el partido se ha terminado entre Maya Barriense y Deportivo Santa Eulalia.